Esto es un White Fox Terrier, que es un Fox Terrier de pelo duro. El Fox Terrier, dicho solo, es el Fox Terrier de pelo corto. Esta raza, como todas las razas de pelo duro de Inglaterra, han sido seleccionadas, que son la mayoría de los Terriers, de pelo duro, son razas seleccionadas para no perder el pelo, con lo cual son perros que, si los nivas como lo han de ser de primer día, no dejan un solo pelo en casa, el pelo ha perdido la fase de caída. En los pelos, normalmente el pelo del perro crece, o sea, nace, que crece, se muere y cae. Son las tres fases del pelo. En las razas de pelo duro, inglesas, al ser seleccionadas para que no les caiga, la última fase de caída la han perdido. Consecuentemente, para que salga el pelo nuevo, para que tenga simio, necesitas depilarlo, lo que se llama hacer stripping, que es esto. De hecho, sale muy fácilmente porque está muerto. Si estuviera vivo, es cuando arrancas y le haces daño. Pero no dice nada, porque le estoy quitando pelo muerto, simplemente. Este es un perro que va todo depilado, de arriba a abajo.